Esto, y probablemente lo conociera, eso viene darle la razón una vez más a Jorge Manrique, que la gente lo utiliza mal, que cualquier tiempo pasado fue mejor, no, eso no lo dice Jorge Manrique, dice todo lo contrario, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor, y que es esto lo que cuenta, como en el recuerdo, cuando ya se está bien y dice, bueno, no fue así, fue terrible. Los niños que salen de la casa jugueteando, es una cosa que parece de cuento de hadas. Es lo que el tema está idealizando. La memoria involuntariamente es tan selectiva que lo malo lo olvida, recuerda la parte buena. Y además las cosas muy agobiantes o muy crispantes o muy terribles, en el momento en que están recientes, te impacta mucho. Cuando han pasado ya muchos años, la verdad es que es un poco lo de Jorge Novenco, ahora no que no es siempre. Hay otra cosa también bonita al final, es que todo el tercio, vamos, el tercio, el final, en la universidad, hay cosas muy interesantes. Cuando se encuentran su hijo y su nuera, y él entra en el dormitorio, cierra intencionadamente la puerta para ver si arreglan sus diferencias, y la puerta se abre casualmente. Y además les espía un poco de la misma manera que en los flashbacks, que está como un poco pendiente de la vida, y que luego les llama un poco con la idea de intentar reconciliarlos, y ve que la cosa no va por mal camino. Es muy bonita además esa escena que le dice, el hijo que siéntate, le dice acércate, luego entra ella con la idea. Y el hijo es extraño, ¿eh? El hijo es extraño. Sí, y la verdad es que parece que es como la primera vez que le ha llamado a alguien. Es que el hijo le confisa que no puede vivir sin María. Eso lo dice, yo no puedo vivir sin ella. Entonces dice, ella va a decidir, yo no lo sé, me llama igual. Y eso le tranquiliza al profesor. Pero fíjate la manera nórdica, que es una manera distinta de hacer cine. Esa secuencia, por ejemplo, que no te da nada de ver, hecha por John Ford, que sea Spence 3, y el tipo, son cosas más cercanas. Aquí no, a mí por eso me encanta esa parte, cuando llega ella, los zapatos, no, ahí está. Es exterior, muy saliendo de vida. Es que Berman, es que Berman como... Claro, toda la herencia de Stringer es una... son antirrománticos, literalmente antirrománticos. Y tratan, en el fondo, tratan del desarraigo sentimental, porque él pierde a su prima Sara primero, se casa equivocadamente o no con su mujer, con ese flashback terrible, que lo vemos concretamente. Y sobre toda la película, como muchas películas de Berman, falta el desamor. Existe el desamor, el desarraigo sentimental, que acaba de alguna forma influyendo las vidas de todos ellos. Julio, eso que es la escena que dices, a mí en cambio, sin embargo, me hace pensar, cada vez que la veo, vamos, cada vez que la veo, desde que he visto la otra, en el último urra de Ford. ¿Qué tal? Que se parece, se parece realmente... Pero más centano, está en planos en medios, siempre. Hay como un elemento... Está acordado aquí, está entre sí. Es más cálido. Es más cálido. Claro, pero eso es más centano, más cálido. Y el personaje de Pentey tiene un montón de amigos, y este no tiene amigos. Pero, y la disposición espacial, aunque la distancia sea otra, con esos niveles sucesivos y puertas entreabiertas que ves en la habitación siguiente, yo creo que ahí, además, hay que decir que también en Berman era uno de los admiradores de Ford siempre, o sea, que no es nada raro. Eso también lo ves, por ejemplo, en Kazan y en otra serie de gente. El juego de las puertas está muy bien en esta película. Las puertas entreabiertas. No se cierran del todo. Hay un juego casi constante, además, y tanto... Muy bien, te obliga a una iluminación especial. Hombre, claro. Tiene que iluminar. Y hay que decir que esta película tiene una fotografía absolutamente maravillosa. O sea, para la época, imagínate cómo está hecha. Esta copia, ahora, es muy verde, ¿no? Es que hay una copia restaurada. No, no, no. No sé si es esta. No sé si es esta. Hay una copia restaurada por la Filmoteca Sueca, no sé qué, reciente. Digitalizado el sonido. Es que está impresionante. Acá no se sabe, hemos visto la copia doblada. Esos planos en la universidad. Hemos visto la copia doblada, claro. Pero esos planos en la universidad, cómo están iluminados, ¿eh? Eso es... Pero bien, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Por ejemplo, esa luz que hay de la sobremesa esta, con el mar al fondo, pero que hay una cierta niebla sobre el mar, y al mismo tiempo notas que hay sol, y eso tiene una calidad y una fisicidad. Y cuando le dicen entrar en el coche que está lloviendo, y ves que no está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, eso pasan casi todas las películas. Eso es curioso, ¿no? Porque si te fijas... Ah, bueno, y hay un elemento que a mí me parece terrible, que es la historia del presta. ...en cuanto al dinero que me debe... No estamos al hijo, que no se lo perdonan nunca. Eso es... Yo creo que se lo va a perdonar cuando el hijo le dice que se lo va a perdonar. Pero el hijo le dice que se lo va a devolver. Se lo seguiré devolviendo mensualmente, y el otro no dice que no... No, no, no quiero hablarte de eso, le dice eso. Pero el primer detalle es que le dice la nuena, ¿no? Acerca de... Pero luego tiene una conversación con el hijo, y el hijo dice... Sí, al final, no te preocupes que te lo devolveré. Y el otro no dice... Sí, pero da a entender un poco lo... En la puesta de la escena, aquí le dice... Oye, que no es importante, y que ya... A mí me parece que el viejo profesor... Pasa que entra la mujer. Esas... Pero es que es curioso, porque el hijo está el mismo tema entre padre e hijo, en este caso, que quiere mandar a su hija, la violonchilista, a otro sitio de fuera. Y ahí la misma se queda, la misma crueldad, la misma idea de humillación... Pero el viejo profesor es tan odiado, entre otras cosas, porque debe ser poco generoso. Los únicos que le quieren son los de la gasolinera. Es egoísta. Son los más fonsillos de la gasolinera. Son los que debieron ser generosos en alguna ocasión, y no lo recuerdan. Claro, y él dice, quizás no debí de salir de aquí. Probablemente porque... Porque él ve que es un odiado por todas las... Más humano actuando del médico del pueblo. Es que yo creo que es un personaje muy egoísta. Muy egoísta. Su egoísta ha llevado a que le odie todo el mundo. Muy frío, se lo dice la rueda. Y en el pueblo parece ser que fue un hombre generoso. ¿Y qué ha pasado de ser un médico rural tratando con la gente a uno que se dedica a la investigación y a la abstracción, en algún sentido? Y eso le volvió un poco más cerrado. Y eso le volvió un poco más cerrado. Es bonito cuando mira por el microscopio, ahí se le viene el propio ojo y le dice, ¿pero qué bacteria? Y dice, no, no, no se ve nada en absoluto, ¿no? Ahora es curioso, hablando simplemente de casta, como Max Fonsido, que hizo en la película anterior el protagonista... Aquí de gasolineros. Aquí hace de figuración con frase. Claro, es que era él, tenía como una compañía, la misma la utilizada para el cine. Tú sabes que aquí eso es difícil. Muy difícil, pero bueno. Y Lundar Bronstad aquí tiene un buen personaje y en otras los tenía mucho más peores que los podía tener más musido. O mucho más largo. Más largo. No, aquí el personaje es muy bueno, el del hijo. Y está impecable. Tú ves, está perfecto, sale poquísimo, pero sí, no le he visto el frac, además. Que eso no es fácil. Hay actores que pones un frac y están para matarlos. Es un actor drelleriano. Es curioso porque esta, ahora que acaba el año el Cervantes, esto es una película muy Cervantes, porque es que es, a lo largo del camino y empiezan, hay historias dentro, cambian las cosas, literalmente se encuentran con personas que cambian a los personajes. Bueno, yo creo que en ese caso es una película extraordinariamente moderna en el aspecto de que el aspecto más lineal podía haberla contado muy linealmente. Bueno, realmente lo que cuenta la película es un señor que hace un viaje en coche para ir a celebrar su jubileo. En realidad, en teoría, argumentalmente, no es más grueso. O para que le pasan muchos jubiles, sobre todo por dentro. Están metidos cien mil temas, incluso en las ocasiones, quizás demasiado acumulados uno encima de otro, y están puramente... ¿Cómo piensas de jubileo que es eso? Lo que tú dices es un señor que va a su jubileo. Bueno, lo que está solo, que vive solo, que tiene una relación conflictiva con su nuera y con su hijo, que la señora que le cuida, por lo visto, siempre andan a gritos, porque se lo dice ella, con los gritos que dais vosotros cuando se levanta, ¿cómo no me voy a entender? Es un tipo que no... es un misántropo, que no quiere ver a nadie, de un egoísmo feroz, muy introvertido, empiezas a descubrir que, además de eso, le va a meter en el viaje un retroceso a su infancia, un volver a la fuente. Empiezas... es que todas las películas de Berman tienen mucho de eso de viaje. No ya el séptimo sello, pero es que la del verano con Mónica son dos chicos que se van a vivir una aventura, y les va a cambiar la vida, y van a volver, y van a tener un hijo. Y el viaje le transforma. El profesor de los últimos planos no tiene nada que ver con el principio. Claro, es más consciente de lo que los demás piensan. Y eso empieza a cambiarle la propiedad que se hace. Ese comienzo doméstico recuerda un poco al don Lope de Tristana, de Buñuel, dicho sea paso, esa domesticidad... Por el perro, dice. No, no, por el ambiente y el personaje, de alguna forma. Esa vida de toda la amiga, la vida del solterón, en Pederrullón, que en este caso no sea soltero. Yo siempre decía que el premio Nobel, si alguna vez se lo diera a un cineasta, siempre decía yo, y lo he dicho aquí, alguna vez se lo darían a Woody Allen, porque era un gran escritor, pero creo que en realidad dárselo a Berman, ¿no? Que es el maestro de Woody Allen. No, que es el maestro de Woody Allen, y que sería estupendo, y que... Porque es sueco. Y diría, y no, y lo diría en sueco. Claro, sería estupendo. Sería estupendo. Es que es un gran escritor, ¿eh? A lo mejor también sé que... ¿Cuál te ha podido escribir Berman? Mucho. Mucho, pero además, últimamente ha escrito un montón de libros, aparte de la película. Y luego, guiones que está dando a que los dirijan otros, o bien, sus hijos, o bien, a un gusto. Bueno, a ver, ¿cuál es el plano de Berman? Bueno, pues como hay cosas que están muy bien, y ya hemos hablado, voy a decir una que no hemos hablado. Al principio de la película me gusta mucho cuando él está solo, se levanta, se fija en el ajedrez, y tiene la tentación de pararse y de jugar al ajedrez. Lo dejáis en marcha. Porque a mí me parece que es muy expresivo del hombre solitario, que tiene un ajedrez permanentemente, que se supone que él juega solo consigo mismo. Me gusta ese detalle. Y eso, que viene detrás del séptimo sello. Claro, pero es que se levanta, y va a ir a no sé dónde, pero ve el ajedrez, y tiene como una tentación de hacer un movimiento. Y no lo hace, porque no se da cuenta que ese no es el momento. ¿Y para ti, Miguel? Pues a mí casi la aparición en la película de...